Kika tiene una nueva misión, vencer un poderoso hechizo. Hola, bruja Kika. Acude enseguida. Un gran problema. Necesitamos un contrahechizo. Kuliman, gran vizier de Mandurah. Pero no estarás sola. ¡Hector! ¡Allá voy! ¡Hector, el rey de los cielos! Tenemos que saltar antes de que mi madre... ¿Saltar? ¡Kika! ...hará frente a un largo y peligroso viaje. ¡Deprisa, traseña! Tú eres el mejor taxista de Mandurah, ¿no es verdad? A Mandurah. ¡Cáscaras! Donde conocerá a nuevos amigos... ...y desvelará un gran secreto. Esa Kika no tiene ninguna posibilidad. Nadie puede con mis terribles espíritus. Esto me huele a chamusquina. ¡A sus órdenes! Kika Superbruja, el viaje a Mandurah. ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! Gracias por ver el video.